Desde un principio, mi noble vida ha estado llena de grandeza. Todavía recuerdo mis primeros momentos de vida. Esos largos días bajo el abrasante sol del valle y las interminables noches de cielo estrellado. ¡Qué momentos aquellos! Tuve la suerte de nacer en un lugar único en el mundo, el valle de Elqui, bañado por más de 300 días de sol al año, con sólo escasos 120 milímetros de lluvia y grandes contrastes de temperatura entre el día y la noche. Todo conjugándose para ser el lugar perfecto para mi maduración, con el fin de obtener altos contenidos de azúcares y desarrollar aromas varietales únicos. Una zona admirable, que desde tiempos lejanos sirvió de hogar a antiguas generaciones de agricultores como los diaguitas, para luego recibir a los colonizadores españoles que cultivaron estas mismas tierras con la vid traída de Europa para así elaborar el vino de sus ceremonias religiosas. Hasta el día de hoy me siento como esos artistas que encontraron su inspiración aquí, capaces de representar en una obra de arte toda la hermosura de estos bellos paisajes y haciendo que la poesía se lea en cada detalle de sus formas. Todavía guardo en mi memoria aquel dichoso día de febrero, cuando comenzó la vendimia. Todas las uvas de las variedades Moscatel de Alejandría y Pedro Jiménez yacían en las parras, pero solo yo fui seleccionada como la mejor. Recuerdo que en ese momento comenzó mi viaje. Pasé por muchas transformaciones. Mi cuerpo, mi aroma y mi sabor empezaron a cambiar, a ser más profundos. Poco a poco y a una constante temperatura de 18 grados, inicié el delicado camino de la fermentación. Una vez cumplidos 12 días, mis azúcares ya se habían transformado en vino. Tiempo después comenzó el calor. Jamás podré olvidar mi largo proceso de destilación. Estar sometido a temperaturas entre 90 y 100 grados fue arduo, pero valió la pena. Qué sensación más placentera. En esencia, ya me había convertido en pisco, pero mi viaje aún no llegaba a su fin. Grandes preparativos se hicieron. Una cuna de madera del mejor roble americano fue construida con las manos y destreza de expertos artesanos, solo y exclusivamente para albergar mi largo descanso. Tuve que armarme de gran paciencia. Durante largo tiempo esperé en la oscuridad. Día tras día, hasta que mi proceso de añejado estuviera listo. Hasta que llegó el gran momento. Ya me había convertido en lo que soy ahora. Un pisco como ningún otro, lleno de sabor y con un intenso color ámbar, propio de los mejores licores del mundo. Pisco Mistral, una obra maestra.